Bueno, agradecido, un trabajo de escuadra y bueno, emocionante. De verdad que la yegua le puso un mundo, ya que al final parecía que la arreglaban por fuera, pero bueno, la mantuve adelante. Primero que nada, quiero saludar a mis hijos, los extraño, los quiero, muy emocionado. Trabajamos duro, vinimos con una yegua que tal vez no era la vez de la carrera, nos dimos íntegros aquí, aquí hay gente que trabaja en Venezuela, hay gente que le gusta esto, lamentablemente estamos pasando por cosas muy feas allá, pero este es un país bonito, de gente trabajadora y buena. Oscar, una carrera que nos había sido esquiva, siempre la hegemonía de Puerto Rico, pudimos ganar en la rinconada, en la serie épica de hace dos años, pero ahora demostramos que aquí en Puerto Rico también se puede ganar el Dama del Caribe. Eso es porque yo nunca había presentado una, eso se acabó. Así es, Oscar González, para toda Venezuela. En caliente, José Zajía, quien presentó dos yegua, una de Panamá y una de Venezuela, que gana con Jaramillo, que demostró ser un monstruo en los hipódromos del Caribe, una vez más triunfó para Venezuela, segunda oportunidad en el Dama del Caribe, pero primera vez fuera de Venezuela, una carrera que nos había sido esquiva, como le decíamos a Oscar González, y ratificamos que, bueno, la cría en Venezuela, vamos avante con ella. Así es, pero lo que tenemos que tener cuidado es que ahora Jaramillo monta una panameña, hijo de la primera ganadora del Clásico Dama del Caribe. De verdad que realmente felicito a Jaramillo y la yegua soportó como una campeona. La carrera no estuvo como la habíamos programado y, sin embargo, Jaramillo decidió y ganó la carrera. Bueno, José, te felicitamos por esta contundente victoria. Y esperemos que la suerte nos siga acompañando en los venideros eventos, en el confraternidad, y por supuesto el día de mañana, en el más importante, en el Clásico Dama del Caribe. Alfonso Delgado, la emoción incontentable, te veíamos llorando igual que a tus hijos, ya que el hipismo va más allá de eso. Es la emoción, no tiene sustituto, como dice Germán Balsaltúbe, el triunfo en cualquier parte del mundo. Aquí dos, dos, de verdad, dos héroes, Oscar González y Misael Jaramillo. Oscar Sino de Temprano hizo el trabajo de la iguata impecable, en excelentes condiciones, la conducción de Jaramillo, espectacular. Y también al apoyo de Azo Progrín, el presidente Hugo Barlan, y a toda la organización del Caribe. Un abrazo para todos, estamos felices, y que viva Venezuela, y gracias, Mariano Televisión. Así es, así es. Bueno, Mauricio Azar, la emoción sujetando nuestro pabellón, una vez más, bueno, representando a nuestro país, a la cría de Venezuela. El año pasado esta bandera se presentó en Panamá, y ahora lo estamos haciendo aquí en Puerto Rico. Sí, señor. Cada vez lo hacemos mejor. Si no, vean los récords de las carreras del Caribe y del Confraternidad. Cada vez ganamos más y más y más. Y esperamos seguir ganando. Esperemos que la racha continúe. El doctor Hugo Albarrán Acosta, presidente de la Confederación Hípica del Caribe. Bueno, Hugo, ¿cómo te sientes, invicto, como dice José Luis Inés Aquilla? Feliz, feliz por el apoyo que nos prestan los propietarios venezolanos, la inmensa calidad de nuestros atletas. Equino, feliz, realmente feliz. Ganamos con una yegua que aparentemente no ha tenido oportunidad, pero la calidad siempre se impone, la calidad y la crianza. La crianza en Venezuela está diciendo que es número uno en el Caribe. Gracias a todos. Nos sorprendió incluso Jaramillo en el pago de ganadores, o en el recinto, perdón, cuando ensillaban a la yegua. Bueno, el público de Puerto Rico usaba a Jaramillo y ese pase por la baranda Jaramillo demostró que es un monstruo en el área del Caribe. ¿Qué te parece la carrera, Mauricio? Un monstruo, Jaramillo es un monstruo. Ahí no hay más nada que añadir. La carrera, la mitad la hizo Jaramillo y la otra mitad la hizo el caballo. Bueno, los comentarios de nuestro compañero en Gaceta y Picadero y Piñoloni Palacio que no podía faltar. Sí, bajamos corriendo luego de narrar la carrera y realmente Jaramillo la dibujó. Fue una joya y se convierte en el jineta y mayor ganador de carreras en la serie hípica. Diez carreras. Con diez y lo felicitamos realmente porque gran parte del éxito se debió a esa habilidad de correrla ahorrando terreno y en la recta final de venir con todo y contener a Elisee que volvió para tratar de apuntarle el triunfo mexicano. Pero Huasca fue superior y Jaramillo demostró su gran calidad. Bueno, nosotros con esta información de nuestro colega Erick Piñoloni. ¿Qué tenemos? Solo Iglesias Quilla para que nos dé unas palabras también. Gracias, de verdad que estamos contentos, felices. Todo el grupo de venezolanos aquí en Caliente. Aquí está Franklin Polanco disfrutando del triunfo de Huasca con su jockey Emisela Jaramillo. De verdad que hacen un dúo imbatible definitivamente. Jaramillo hay que hacerle una estatua. Qué clase de jockey. Ese es el mejor del mundo. No duela a quien le duela. Bueno, que lo diga Polanco, su agente. Bueno, estoy invicto con él de dos doigas en el cariño. Estoy invicto. Estoy invicto. Estoy invicto. Estoy invicto desde que estamos trabajando. Por aquí tenemos los amigos que nos visitan desde Barquisimeto, de todas partes de Venezuela. Bueno, si dice lo contrario, está despedido. Está despedido. Bueno, es una gran satisfacción poder viajar con nuestras cámaras y poder llevarles a toda Venezuela. En la cámara de Eduardo Briseño Guardi, quien colaboró con Gaceta Hípica a través de Meridiano Televisión, para poderles llevar a todas y todos ustedes las incidencias de la Copa Dama del Caribe. Resta el Confraternidad. Resta la Copa Invitacional para Importados Mañana. Y también, el más importante, el 45º Clásico Internacional del Caribe. A los estudios de Meridiano Televisión.